El gobernador José Rosa Saispuro reconoció y agradeció todo el apoyo que ha brindado a Durango el general de división diplomado de Estado Mayor, André Gheorges Fuyon Baldy Sum, quien asumirá el cargo de contralor e inspector general del Ejército y Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Comentó que en Durango seguirán sumando esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la seguridad en la entidad. La Sedena siempre ha sido un gran apoyo en seguridad y otras tareas, aseveró. José Rosa Saispuro acompañó al general Dagoberto Espinosa Rodríguez, subsecretario de la Defensa Nacional, a la toma protesta del nuevo comandante de la Tercera Región Militar, general Carlos Ramón Carrillo del Villar y expresó, Es un honor acompañarlos en este importante momento. Con la presencia del Graal. D.M. Dagoberto Espinosa Rodríguez, subsecretario de la Defensa Nacional, toma protesta el nuevo comandante de la Tercera Región Militar, Graal. D.M. Carlos Ramón Carrillo del Villar. Es un honor acompañarlos en este importante momento. pic.twitter.com barra qcm74d4 Eri, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 3, 2018 El gobernador reconoció que la labor militar es muy importante para Durango y Sinaloa y agregó, La relación que tenemos con el ejército ha sido un baluarte muy importante para nosotros para mantener la paz y tranquilidad. José Rosas Aispuro añadió, en esta nueva etapa que vivirá México, el ejército será de gran importancia para mantener la seguridad en el país y en el estado. En Durango seguiremos sumando esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la seguridad en la entidad. La arroba SEDENAM siempre ha sido un gran apoyo en esta y otras tareas. pic.twitter.com barra muje v0 gdks4 José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 3, 2018 Nombran a Poblano como subsecretario de la Sedena el general de división, Dagoberto Espinoza Rodríguez, originario de Santa Catarina Coatepec, Tlapanalá, Puebla, fue nombrado subsecretario de la Defensa Nacional de México para el periodo comprendido 2018 a 2024. Vecinos del municipio de la zona mixteca, reconocieron su labor y lo felicitaron por el dicho nombramiento. Espinoza Rodríguez era comandante de la región militar número uno y quien había sido ascendido en el gobierno de Enrique Peña Nieto a comandante de la octava zona militar en Reynosa, Zamaulipas, a general de división. Al frente del equipo de la Sedena se encuentra Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, quien también designó al general David Córdoba Campos como oficial mayor, al general André George, Fuyón Baldy Sum, con inspector y controlador general, y al general Homero Mendoza Ruiz como jefe de Estado Mayor. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!